Creo que esta noticia, aunque no soy venezolano, sí me puso triste ayer. Me velé viendo todo lo que podía haber sobre las elecciones en Venezuela. Y a eso, como de las 10 de la noche, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela dio los primeros resultados con el 80% de las mesas escrutadas. Entonces se la robaron. Es increíble cómo se robaron alrededor de 3 o 4 millones de votos porque todos los sondeos previos y posteriores a las elecciones daban un margen del 30% de diferencias entre el candidato de la oposición, que era Edmundo González, que iba a tener alrededor de un 65 o 66%, y Maduro que iba a obtener un 31 o 32%. Esa tendencia se revirtió increíblemente. Al parecer todas las encuestas se equivocaron según el Consejo Nacional Electoral en Venezuela y al final fue el 51.20% para Maduro y el 44.2% para Edmundo González. Es decir, la diferencia fue a favor de Maduro de un 7%. O sea, de un 30% en contra de Maduro a un 7% a favor. O sea, fue prácticamente 40% de votos que se trasladaron de dos o tres horas a favor de uno y en contra de otro. Ya no le sigo diciendo más. Les dejo lo que dijo ayer Elvis Amoroso, que es el que vamos a ver, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, en donde fueron el 80% de, como les digo, las mesas escrutadas. Fue irreversible, obviamente, todo eso con el 80%. Y da la excusa que fue supuestamente un ataque cibernético, un ataque de hackers, que por eso se retrasaron en dar los resultados, porque se retrasaron alrededor de dos horas. Y después les vengo a dar unos comentarios finales. El Consejo Nacional Electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que, luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos, que he retardado de manera albersa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la mesa de la unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Maduro reelecto. Otros candidatos obtuvieron 462.751.444.6%. Acaban de anunciar entonces que, con una tendencia contundente e irreversible, Nicolás Maduro es reelecto presidente de Venezuela por seis años más en el cargo, 5.000.000 votos. poder participar en estas elecciones, que es lo que hizo el régimen chavista socialista de Maduro. No los dejó votar. Y de esos, más de 4.000.000 de venezolanos que estaban habilitados para poder votar, solo se lo permitieron alrededor de 69.000, 70.000 personas. O sea, desde ahí venía el fraude. Después, se dieron cientos y cientos de anomalías antes, durante y después de las elecciones. Por ejemplo, lo que se da antes es que deportan a un vuelo de diputados de diversos países europeos que iban hacia Venezuela, ya estaban en Caracas, pero los deportan para que no sean observadores internacionales. Ellos estaban invitados, pero al llegar a Venezuela los regresan. Es decir, todo fue un show montado para darle cierta legalidad a este fraude electoral, a este robo, a este autogolpe de Estado. Segundo punto, diversos expresidentes también que iban a llegar a Venezuela e iban a ser observadores internacionales, no los dejaron, no les dieron el permiso de llegar al territorio venezolano. Previamente también habían sido invitados, pero los devolvieron. Otra cosa también, durante las votaciones se dieron innumerables denuncias, como desde que no abrieron algunas mesas electorales, las cerraron con varias horas de antelación a otras. Habían otras que prácticamente no había nadie. Habían en otras mesas electorales que no dejaron votar a la gente. Es decir, la gente previamente ya se había verificado y cuando estaba ahí se da cuenta que no estaban inscritos, entonces no podían votar. En otras también, otras situaciones que se dieron es que chavistas estaban abriendo las máquinas electorales y se estaban robando los votos. En otras, los que se dieron es que de por sí se robaron todos los votos y los estaban cambiando. En otras, los militares y policías electorales no dejaron entrar a los fiscales de la oposición y eso fue una de las mayores denuncias que hubo durante el proceso electoral. Los fiscales opositores no pudieron verificar las actas de escrutinio porque las autoridades electorales de las mesas no le dieron copia a los opositores. O sea, gran mayoría de mesas de votación, los opositores no tuvieron copias de ellas. Es decir, solamente lo que dijo el Consejo Electoral ahí en Venezuela es lo que ellos pudieron saber. Pero las que sí tenían le daban una clara ventaja a Desmundo González de la oposición. Por ahí se los dejo. Para no hacer más largo este video, lo único que les puedo decir es que las dictaduras comunistas, es doloroso reconocerlo, pero no salen mediante elecciones, no salen mediante votos, solo salen por las armas. Entran democráticamente, pero tienen que salir violentamente. Así es el comunismo, gente. Y no es mandar a morir a otros. Pero el tiempo de elecciones, de votaciones ya pasó en Venezuela. Ahora desde fuera lo que puedo decir es que ellos tienen que defender su voto en las calles y que la comunidad internacional tiene que hacer lo suyo al apoyar al pueblo venezolano con armas, con dinero, bloqueos, no sé. El tiempo de elecciones ya pasó. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.